En aquellos riocuartenses que viajan para hacer trámites, gestiones o porque tienen problemas de salud y van a una clínica o a un hospital porteño, la suspensión, la nueva suspensión de los vuelos Río Cuarto-Buenos Aires-Buenos Aires-Río Cuarto, que informaron por cuestiones operativas van a dejar de funcionar estos vuelos, va a dejar de funcionar este servicio desde el 31 de diciembre de este año hasta el 12 de abril del año próximo. Es decir, una suspensión de los vuelos por tres meses, no va a haber vuelos y hay mucha preocupación. Se ha pronunciado el CESIS diciendo que, ¿cómo es esta cosa de que el sistema tendría a mejorar y ahora volvemos para atrás? Y también están preocupados los hoteleros, los hombres y mujeres que trabajan en el sector turístico, las familias que viajan a Buenos Aires, como les decía yo, para hacer gestiones o por problemas de salud. Para conocer un poco las repercusiones de este tema, estamos ahora en comunicación con Pablo Ortiz, quien es tesorero de la Asociación de Hoteleros de Río Cuarto. Buenos días, Pablo. Buen día, Marcelo. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿cómo les ha caído la noticia, Pablo? La verdad que no es una noticia muy feliz. Esperemos que sea una suspensión por tres meses, como anuncian, y no vaya a ser que directamente perdamos los vuelos. No tener conectividad en nuestra ciudad es algo muy complicado, muy grave para nosotros, para el desarrollo de nuestras actividades, ya que quedamos un poco aislados. Y más siempre teniendo en cuenta que tratamos de trabajar en lo que es Río Cuarto, con lo que es eventos, con lo que sea un destino en el cual atraiga a mucha gente de afuera, en el cual podamos desarrollar congresos, distintos eventos deportivos. Como vos decías, el tema de salud, de la gente que tiene que ir y venir. Entonces, eso nos va a complicar y condicionar. Ahora con el tema de la suspensión y es que no se reanudan, a futuro es muy complicado tratar de lograr un evento en el cual no tengas conectividad aérea. Hay muchos, pero muchos eventos, congresos, disertaciones, que tanto la gente que participa como la que diserta se mueve solamente en avión, no hay otra forma de que se mueva esa gente. Entonces, al estar aislados, eso nos va a condicionar mucho al tipo de eventos que pueden llegar a venir a la ciudad. Y como sabemos, todos esos eventos derraman no solo en la hotelería y la gastronomía, sino en un montón de lugares y de actividad de la ciudad. ¿Cómo? Me imagino que les impacta muy de lleno a ustedes, los hoteleros, obviamente, por generalmente esto que decías vos, ciudad de eventos, ciudad de encuentro, un proyecto, una propuesta que todas las intendencias han venido impulsando, sobre todo también la actual de Guillermo de Rivas. ¿Van a hacer algún reclamo formal para que esto, como decías vos, no sea una cosa eterna, que no vuelvan más, sino que sea temporaria por estos tres meses? Sí, siempre los reclamos estamos tratando de hacer, no solamente ahora con esta suspensión, sino también cuando teníamos cuatro vuelos por día, nosotros pertenecemos a la Federación Empresario Hotelera Gastronómica de la Nación y habíamos estado en contacto con el presidente de Aerolínea. Pero bueno, hoy el contexto de Aerolínea es muy difícil, muy complicado, hasta que no se aclare un poquito, no podemos avanzar en eso que estábamos tratando de lograr que hubiera más vuelos y en horarios distintos, porque la verdad que los horarios que teníamos eran muy malos, la verdad que eran malos, pero bueno, al menos teníamos algo de conectividad. Mira, yo para hacerte un ejemplo simple con el tema que te decía de los eventos y sobre todo lo que mencionabas, la hotelería, hace 15 días que viene habiendo eventos muy importantes, para decirte, uno de los hoteles más importantes de la ciudad, había una noche que estaba esperando el vuelo porque tenía el 65% de su hotel que venían arriba de ese vuelo. Entonces, es muy importante para nuestro sector el tema de la conectividad y los vuelos. Es decir, que impacta tremendamente en ustedes esta suspensión, digamos, ¿no? Porque tenemos empresarios que viajan, diputados, que van a las sesiones, artistas que vienen a trabajar a Río Cuarto o al revés, que de Río Cuarto a Buenos Aires, y que todo eso mueve la hotelería y la gastronomía también, ¿no? Y te agrego algo más. Generalmente, Argentina normalmente es un país emisivo de turismo. Lo que eran estos meses de diciembre, enero y febrero, mucha gente que contrataba sus vacaciones fuera del país venían no solo de acá a Río Cuarto, sino de toda la zona a tomar el vuelo de acá, para de acá ya tener una conexión a Buenos Aires y de ahí poder salir. Y ese movimiento de familias, de gente que tomaba sus vacaciones para afuera y era de la zona, no le convenía ir en otra cosa que no sea un vuelo desde acá. Y bueno, ahí trabajamos todos, porque esa gente venía con previsión, estaba un día en un Río Cuarto, gastaba en Río Cuarto, se alojaba. Bueno, la verdad que, como te digo, no es una noticia muy feliz esta de la suspensión y roguemos que sea suspensión y que no sea un cierre definitivo el vuelo, porque ahí estaríamos en una situación más grave. Muy bien, Pablo, muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes y a disposición siempre. La palabra de Pablo Ortiz, tesorero de la Asociación Hotelera de Río Cuarto, hablándonos de la gran preocupación que tiene el sector, como también el empresarial, por la suspensión por tres meses de los vuelos Buenos Aires-Río Cuarto-Río Cuarto-Buenos Aires a partir de fin de año y hasta abril del año próximo.